La banca ha acudido al rescate del IBEX 35 tras los nervios surgidos después del Banco Central Europeo. De esta manera el selectivo ha cerrado con un avance del 0,11% hasta los 8.778 puntos empujado por los bancos. César Nuez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el IBEX 35 ha cerrado por encima de la media de 200 sesiones, pero para ver una señal de Fortaleza hace falta que el selectivo termine por encima de los 8.966 puntos. Los valores que han liderado las ganancias han sido CaixaBank con un avance de más del 3%, Banco Popular que ha anunciado que en 2017 volverá a repartir dividendo en efectivo y Mafre. Hay que destacar que todos los bancos del selectivo han cerrado con ganancias. El farolillo rojo de la sesión ha sido Merlin que ha caído más de un 2%, pero dos pesos pesados del selectivo han cerrado en negativo. Telefónica ha cedido más de un 1%. En el resto de bolsas europeas el rojo se ha impuesto por los rumores en torno al programa del Banco Central Europeo. La posibilidad de que se acaben los estímulos económicos del BCE ha provocado nerviosismo en los mercados del viejo continente. También hay que destacar en el plano macroeconómico que el Fondo Monetario Internacional estima que España no cumplirá el objetivo de déficit en 2018, pero que sí que lo hará en 2016 y en 2017. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.